Aunque no lo creas, en pleno desierto de Coahuila hay una pirámide que te hace sentir como si estuvieras en Egipto. Lo interesante es que esta fue construida por un campesino mexicano porque un día hace casi 30 años, un extraterrestre de la constelación de Orión se lo ordenó. Y lo hizo. Yo soy Beto Pasillas y me emociona mucho que me acompañes a descubrir si la historia detrás de esta enigmática pirámide será real. Si manejas 18 kilómetros al este de Monclova en Coahuila, México, llegarás a Pozuelos de Arriba. Aquí encontrarás una pirámide y en este lugar es donde comienza nuestra historia. ¿Quién la construyó? Raimundo Salomón Corona. Y viajé hasta acá para conocer la historia detrás de este vórtice de energía. La historia de esta pirámide comienza una noche de 1983 cuando el señor Raimundo Corona tuvo un sueño. Bueno, fue en 1983. Mi esposa se iba a aliviar de una niña que tengo yo y que tiene parralis cerebral. Cuando llevé a mi esposa al hospital, le dije, doctor, mi esposa está grita y grita, que le duele, tiene dolor de parto. Salió el médico y dijo, espérame un momentito, ahorita la checamos. Dijo, ya se le pasó el parto. Súbanla inmediatamente. Y cuando iban en el ascensor, el doctor dijo, esta señora se nos va a morir y también el producto. Tráganme inmediatamente un bisturí. Tratar de salvar a cualquiera de los dos. Y ya llegó y el doctor inmediatamente le abrió y sacó a la niña. Y agarró a la niña y le estuvo checando los síntomas vitales. Dijo, no, la niña está muerta y la aventó así en una camilla que estaba ahí. Dijo, vamos a tratar de salvar a la señora. Y yo me quedé ahí en la sala de espera y me dormí. Mundo recuerda que mientras soñaba, reconoció la habitación donde su esposa estaba acostada y al lado de ella estaba el cuerpo de una persona cubierta con una túnica color negra. Le dije, ¿quién eres? ¿Qué estás haciendo? Volteó y era una calavera. Dijo, soy la muerte y vengo por tu señora y una niña. Desesperado, Raimundo le suplicó la muerte y se hincó para pedirle que eso no sucediera y que en cambio fuera él quien muriera. Por favor, te ruego que sea a mí quien me vaya y que la dejes a ella. He visto cómo sufren los niños cuando les falta la madre y no quisiera que a mis hijos les faltaran. Yo le agarraba así los huesos de las piernas, me acuerdo. Le supliqué tanto que Yurok se conmovió y me dijo, mira, yo no puedo. Y levantó la mano, dijo, aquel que está ahí arriba, sí puede. Mundo volteó y observó una escalera que llegaba hasta las nubes. Subió corriendo y llegó hasta una sala donde había un hombre sentado en una silla. Y a él también le rogó que lo ayudara y el hombre le contestó. Se me quedó viendo, dijo, ¿por qué pides mecedades? ¿Por qué no eres conforme con lo que debes ser? Pues ha de saber que lo que ha de ser es por algo, por eso está escrito. Yo lloraba. Te suplico que me lleves a mí y que recojas mi vida y la dejes a ella. Y estábamos discutiendo cuando se abrió una puerta a mano derecha. Afortunadamente, para Mundo, apareció una mujer vestida con una túnica color azul y traía en la cabeza una cofia y emanaba una luz que lo dejó ciego. Y entonces la mujer habló y dijo, señor, perdónale, señor. Y el hombre se me quedó viendo y me dijo, que así sea. Pero te ruego que no vuelvas a pedir necedades. Lo que está escrito, por algo está escrito. El hombre pensó varios minutos y finalmente aceptó, pero tenía una condición. Fui y me inquié y le di gracias a la mujer. Y la mujer dijo, vete, tu mujer va a tener una niña y por nombre le vas a poner a Clael. Y su madrina será la muerte. En ese momento, Mundo despertó y se enteró que estuvo varias horas inconsciente y que a la 1.30 de la madrugada nació su hija, que Mundo llamó María Aglael. Pasaron dos meses y una noche, Raimundo escuchó que tocaba la puerta del lugar donde trabajaba. Y ahí estaba y oí que llegó alguien y tocó y le dije, pásale. Y entró y era un hombre muy alto, muy fuerte. Y solamente traía como una sábana blanca. Y al verlo yo que andaba descalzo y que los músculos se le podían contar. Dije yo, qué bonito pelado. Lástima que esté loco. Tuve miedo y dije, si este loco me agarra. Le dije, ¿quién eres? Se me quedó viendo y dijo, tan pronto te olvidaste de mí. Raimundo se quedó mudo y asustado. No entendía quién era, pero recordó algo que le habían dicho los locales. Yo pensé, dije, este es uno de los dioses de los que hablan los indios. Él entendió y me dijo, no soy un dios. Soy un hombre igual que tú. Y la misma importancia que tienes tú es la misma importancia que tengo yo. No te acuerdas cuando noció tu niña. Cuando me dijo eso, sentí un miedo terrible. Un miedo terrible que era el hombre que había visto yo en mi pesadilla. Mundo se asustó recordando la pesadilla que tuvo aquel día en el hospital y salió corriendo. Pero unos metros después pensó que esto podría ser otra vez un sueño. Y se convenció con esa idea y más tranquilo regresó a su trabajo. Pero al llegar se dio cuenta que no era un sueño porque el misterioso hombre seguía ahí. Cuando me regresé, entré y lo vi y le agarré las piernas, los músculos de las piernas y de los brazos. Dije, es un sueño muy real. Y él entendió. Me dijo, no es un sueño. No has vivido la realidad tal como ahora. Este hombre le había perdonado a Raimundo la vida de su hija hace unos meses y ahora era momento de cobrar ese favor. Dijo, quiero que construyas un templo a un lugar donde te voy a llevar. Y debe de tener la forma de una pirámide. Lo que le pidió fue que construyera un templo en forma de pirámide y que su volumen total fuera de 108 metros. Ese hombre fue el que trajo a Raimundo a este lugar para que aquí construyera este templo. El hombre le dijo que no se preocupara y que en su sistema genético hay un conocimiento que ha ido almacenando desde hace milenios y un día sacará toda esa sabiduría. Le dijo, yo te digo que eres como el propio universo. No eres diferente. Conócete. ¿De dónde vienes? ¿Por qué estás aquí? Y lo que es más importante, ¿hacia dónde vas a ir? Le dije, ¿en dónde ya me trajo hasta este lugar? Le dije, pero ¿por qué en la forma de pirámide? ¿Por qué en otra forma más fácil que se me haga? Y me dijo, porque así como la pirámide, quiero que sea tu fe. Que ni los vientos ni los vendavales la muevan. Porque yo te digo, que en igual forma de arriba emanan todas las cosas buenas para todos los seres vivos del universo. Le dijo que tu fe siempre esté hacia lo alto como la pirámide. El templo será de piedra para que tu fe jamás se vaya a quebrantar. Y me dijo, y todo esto que te estoy diciendo, ve y cuéntaselo a todo el que te encuentres. Cuéntaselo. Y que cada quien, que cada quien saque su conclusión. Pozuelos de Arriba es un lugar conocido por avistamientos de brujas. Y aunque la gente está acostumbrada a fenómenos paranormales, se burlaban y criticaban a Raimundo por construir una pirámide en medio de la nada. Fueron muchos problemas. Empezó a llegar gente porque había unos muchachos que también habían venido. Y les tocó verlo. Vieron el aparato y vieron que se abrió así como una neblina y salió caminando. Pero Mundo seguía sin saber la identidad de este hombre. Y cuando se lo preguntó, el hombre le dijo que aún no estaba preparado para saberlo. Pero lo que sí le dijo fue que venía de un lugar llamado Nephilim, perteneciente a la constelación de Orión. Y que su planeta era 20 veces más grande que la Tierra. Y con esto, Raimundo se puso a trabajar piedra por piedra para así realizar el trabajo que el extraterrestre le había pedido. Mucha gente rechazaba a Mundo por lo que estaba haciendo, pero recordó la advertencia que le hizo el misterioso hombre. Muchos se volarán y dirán que estás loco y que solo fui un simple sueño. Pero Mundo no hacía caso a la gente y cada día recibía más sabiduría. El hombre de Orión lo visitaba para ver los avances en el templo y un día de eso, Raimundo ya era un ser iluminado y le dijo al hombre de Orión No es necesario que me digas tu nombre. Y el hombre le respondió, sé que sabes quién soy. Mi nombre es Gerulaica, el que ama libremente, el que ama en libertad. Desde que Mundo terminó la pirámide, muchas personas como yo se han acercado a él y Mundo cuenta la historia de Gerulaica tal y como yo te la cuento a ti. Y que además el hombre de Orión le advierte que estamos destruyendo a nuestra madre Tierra y que no habrá otro lugar como esta que crea y da vida. Estamos destruyendo nuestro hogar. La noche llegó y el tiempo se nos acabó. El señor Raimundo lamentó que no pudo contarnos algo que, dice él, sucederá muy pronto y hará mucho daño a nuestro planeta. Y si te soy sincero, me da miedo y curiosidad a la vez poder volver a hablar con el señor Raimundo para que me cuente. En mi opinión, hay mucha sabiduría en las palabras del señor Mundo, pero lo más importante es que me encantaría saber tu opinión sobre Gerulaica y el templo que el señor Raimundo construyó. Por favor, escríeme en los comentarios lo que opinas. Te agradezco mucho que hayas visto este video y lo puedas compartir con la gente que tú quieres. Muchas, muchas gracias. Gracias.